Dispuesto a llegar hasta el final, Poncho N realizó una manifestación frente a una sucursal del Banco Santander, que abriría sus puertas en Plaza Las Abanidas, la misma cadena que en cuyo interior le robaron medio millón de pesos y no se hacen responsables, ni lo apoyan con los videos para iniciar las investigaciones, cuya demanda ya se encuentra en la Fiscalía. Con amigos, Poncho N entregó flyers a los que transitaban por la zona, con textos que decía que si hicieron pasar por ejecutivos de Santander robaron 500 mil pesos en su propia sucursal y no responden, hackean una cuenta empresarial PYME, roban 150 mil pesos y no se hacen responsables, pero la sucursal bancaria optó por cancelar su inauguración y el personal de seguridad, que ahora sí lo tienen en el lugar, se dedicó a tomar fotos y videos a los manifestantes.